¿Cómo le estás pasando? Obstura pre-descendido Obstura pre-descendida Obstura pre-descendido Existen tres cosas que yo verdaderamente disfruto en esta vida Bombón, bombón y más bombón Ah bueno, y a veces también un poquito de ¡Bombón! Este es el segmento del... ¡Bombón! ¿Qué es el segmento de quién? ¡Bombón! Ahora sí, porque le vamos a mostrar un... ¡Bombón! ¡Bombón! No lo voy a seguir porque ya me están diciendo que no podemos seguir diciendo la palabra ¡Bombón! Y no se les ocurra repetir que lo que viene es un... ¡Bombón! Ok, ya está suficiente, ya lo matamos, está agonizando, no hay problema En el segmento del bombón le mostramos la vida de un modelo o de una modelo de aquí de Miami Y hoy, quien nos acompaña para que ustedes vean es Marilín García Aquí están imágenes de Marilín García Adelante Marilín y yo les digo cositas de Marilín Marilín es cubana Ella quiere hacer un doctorado en psicología Está estudiando en Barry University Los hobbies de ella son bailar y hacer ejercicio Tiene 20 años de edad Quiere ser bailarina para Walt Disney Y su música favorita es el Dance Music Su altura es 5 pies 8 pulgadas Pesa 130 libras Talle 5-6 Caderas 36 Busto 34 Y cintura 25 Los ojos son carmelita, el pelo es negro Y el estilo de pelo usual es el pelo suelto Tiene experiencia Salió en la cobertura de la tapa del rapero Dee Brown Y sus actitudes especiales son alegres, amistosas Y aquí dice otra cosa que le voy a preguntar más adelante Y también más adelante estaremos averiguando quién es su persona favorita Y que considera más sexy Esto que ustedes están viendo aquí son imágenes de Marilín García Que es nuestro bombón encendido de esta noche El aplauso es para Marilín García Y ella está aquí esta noche con nosotros Marilín ¿Cómo estás Marilín? Muy bien, ¿qué? Muy bien, no me digas de usted porque yo estoy tan viejo Marilín Marilín, tú quieres ser bailarina para Disney Pero si Disney ya se murió, ¿a quién la quiere bailar, vieja? Para Mickey Mouse Ah, le quieres bailar a Mickey Mouse Ten cuidado que ese tipo es un ratón A Mickey Mouse, ¿en serio? ¿Y por qué la fantasía con Disney? ¿Cómo es la cosa? Me encanta, desde niña ¿Desde niña te gusta? ¿Y qué es lo que más te gusta de Disney? Además del bigote Mickey Mouse, te digo Mickey Mouse Sí, ese es mi favorito ¿Y qué es lo que más te gusta de Mickey Mouse? ¿La oreja grande o otra cosa? El rabito ¿El rabito? ¿A ti te gusta que te digan Minnie? ¿Verdad? Oye, qué increíble La persona tuya tiene tres características Es alegre, amistosa Y como estamos hablando de animales Pusiste aquí una característica que dice ¡Y SATA! Explícame lo de SATA Me encanta SATEAR ¿SATEAR? ¿Por dónde tú SATEAS? Cuéntame Por todos lados ¿Tú conoces a ZUQUITA? ¿Tú conoces? Sí ¿Has visto a ZUQUITA? Es un perro bastante SATA que hay por aquí Que no te vea Que tú digas que eres SATA Porque se te trepa encima Y tú no sabes lo que pasa Pregúntale a Zaraí Que Zaraí sabe Cómo es la cosa ¿Eh? ¿Pero por qué tú me miras así Con esa cara de desconcertamiento? ¿Estás todo bien? ¿Estás un poco nerviosa? Un poquito ¿Pero por qué te pones nerviosa? Aquí no hay nada de por qué ponerse nerviosa ¿Estás nerviosa? Un poco ¿Pero no te pongas nerviosa? ¡No te pongas nerviosa! Ahora vamos a hacer un experimento Para que no te pongas nerviosa Lo hicimos la semana pasada Y quedó bastante bien Tienes que mirar a la cámara Ven aquí Párate más cerca Un poquito más cerca Y entonces vas a gritar Muy fuerte Mickey Mouse Mira la cámara y grita Uno, dos y tres Mickey Mouse No vieja No No Mira la cámara Y desde lo profundo Tienes que decir Mickey Mouse Dale Uno, dos y tres Vieja no me dejes con las ganas Vamos Uno, dos y tres Mickey Mouse No vieja Está bien Vamos a hacer una cosa ¿Estás nerviosa todavía? Es que si no gritas con ganas No se te quita Ven acá Entonces para que se te quite Te vamos a quitar Ah bueno Después te iba a preguntar ¿Por qué es que te gusta Tom Cruise? Que dijiste que es la persona más sexy Este ya quiere satiar con Ah ya quiere satiar con Tom Cruise Ahí cuenta Cuenta una voz ¿Por qué Tom Cruise? Porque él es muy hermoso ¿Él es muy hermoso? Sí ¿O muy buen mozo? Los dos La misma cosa Ok entonces vamos a quitarnos la batita ¿Te parece bien? ¿Te pones nerviosa? Ok Y te quitas la bata O sea que te pones una cosa Y te quitas otra Está bien Entonces vamos a quitarnos la camiseta Yo te ayudo Vamos a ver si ustedes Le dan autorización al bombón encendido Vamos a ver Deshaz el nudo Y desnudo o no De que deshagas el nudo Inmediatamente Por ahí viene el bombón encendido de hoy Por ahí viene el bombón encendido de hoy El bombón No te pongas la de eso Bombón Este es el aplauso Por el bombón encendido Marilín García Modelate por aquí Este es House Music Como lo que a ti te gusta O te gusta otro tipo de música Todo tipo de música Pásate por aquí Para entonces Mostrarles un poco más Acerca del bombón ¿Te gusta la película de los dálmatas? Sí ¿Sí? ¿De los perritos? ¿Cuál es tu película favorita de Disney? Winnie the Pooh Ah, Winnie the Pooh Sí ¿Por qué? Cuando te mira te hace Pupu ¿Eh? ¿Eso mismo? Ese mismo Oye, muchísimas gracias Por tener tan buen humor Verdaderamente Marilín Muchas gracias por estar con nosotros El aplauso bien fuerte Es para Marilín García Señores Nuestro bombón encendido De esta noche Sí Y ya que estás aquí Suscríbete al canal Dale like al video Déjanos un comentario Y mira en la descripción Cómo seguirnos por todas las redes sociales ¡Adiós!